¿Pero qué pasó Facebook? O sea, te dimos la mano y has escogido mordernos el brazo. ¿Qué pasó aquí Facebook? Esto está totalmente fuera de orden. Si quieren averiguar qué pasó con Facebook, vamos con la intro y comenzamos con el video. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Richard y veamos qué es la noticia que les tengo el día de hoy. Últimamente Facebook ha tenido muchas controversias tanto con Apple, con su empresa de WhatsApp y otro tipo de controversias que ha tenido Facebook. Que nos han dejado a muchos con la incertidumbre de cambiarnos de Facebook, dejar de usar Facebook para siempre, cambiarnos de WhatsApp, dejar de usar WhatsApp para siempre. Las personas han quedado en un mundo tan irónico, tan de signo de interrogación. Signo de interrogación, ¿ok? Eso es un signo de interrogación. Entonces, las personas creen que Facebook sigue siendo la comunidad tranquila como antes, pero en realidad no. Se preguntarán ustedes, ¿pero por qué dices eso? ¿Tienes pruebas o bases para decir esto? Pues sí, tengo bases. Ya que una lista de unos empleados en un trabajo o unos colaboradores en un trabajo siempre va a llevar un listado de las personas que ingresan, que egresan, que incluso están actualmente dentro de la misma. Aquí vemos como lo es el caso de Facebook. He visto un TikTok, porque siempre me mantengo en TikTok, viendo las noticias y todo tipo de información que en TikTok también se filtra. Y pues la verdad me encontré una noticia muy muy sorprendente, muy relevante y la verdad que es drástica para la información en tecnología. Porque Facebook tiene una opción en la que dice actividad fuera de Facebook. Y yo veo que actividad fuera de Facebook. Esto debe ser que Facebook ve algún sitio o un website donde te registraste con Facebook. Pero no mi gente, Facebook puede ver las aplicaciones en las que estás utilizando luego de salir de Facebook. En todas las aplicaciones que te pidan permiso para utilizar Facebook, ahí está, ahí está todas las aplicaciones. A mí me aparecen TikTok, me aparecen YouTube, me aparecen RFS, me aparece Call of Duty, me aparecen una gran cantidad de aplicaciones. Y la verdad de esas aplicaciones, como se los voy a dejar aquí en un pequeño video recorder de screen, eso viene desde hace dos años. O sea, desde el 2019 que me registré en Facebook, están viendo toda la información que yo utilizo, todo el tipo de aplicaciones que yo uso. Por ejemplo, RFS es un Airplane Simulator. Ahí yo me registré con Facebook para tener cierto tipo de accesibilidad a opciones que no tienes en el manual de personalización principal. Pero pues, al registrarse con Facebook, yo pienso que Facebook no debería darle seguimiento a esto. Dirán ustedes, el tema no es tan relevante. O sea, si te registraste, Facebook tiene la razón de poder tener información. O sea, si fuera solamente información, pero o sea, monitorean todo lo que haces fuera de Facebook. No solamente te registras en la aplicación y quedas guardado en la aplicación Facebook. Pueden monitorear todo lo que haces. Incluso si le das click a uno de estos logos que les estaré dejando aquí. O sea, aquí está el video recorder de screen. Si ustedes le dan click a un tipo de esa aplicación, a ese website, le va a aparecer toda la información. Qué día lo usaron, cómo lo usaron, por qué lo usaron, incluso qué buscaron. Y lo que la verdad me decepcionó mucho, cuánto tiempo lo utilizaron. Wow, Facebook. Hasta dónde has llegado. Esta es una función que no viene desde ahorita, ni de ayer, ni porque yo vi el video de TikTok. Sino que lo hemos descubierto ahora. Facebook siempre ha estado viendo nuestra información, viendo las aplicaciones con las que nosotros accesamos con nuestro nombre de usuario de Facebook. Y preferimos no usar nuestro correo. Le damos simplemente Facebook porque es la opción más rápida y más confiable. Pero en realidad no es la más confiable. O sea, Facebook está viendo todo lo que nosotros hacemos. Y no hacemos en este lapso de tiempo que utilizamos una aplicación donde ya nos hayamos registrado. ¿Creen ustedes que esto es correcto o creen que es lo incorrecto? Les estaré dejando una encuesta en stories de Instagram para que ustedes en realidad me opinen acerca del tema. Porque es un tema que la verdad es muy decepcionante. Una aplicación que muchas personas la utilizan al día a día. Ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones de motivadora. O con motivadoras me refiero a los memes. A los pinches memes. O otro tipo de información que se encuentra en Facebook. Facebook es una muy buena plataforma. Una plataforma de verdad muy, muy opcional a la hora del entretenimiento. La verdad yo entre Facebook y TikTok preferiría un 60% el Facebook y un 40% el TikTok. Y la verdad me decepciona mucho de que Facebook haga este tipo de cosas. Voy a una información pequeña, un dato. Yo creo que TikTok no utiliza información de Facebook. Pero yo inicié sesión en TikTok con mi cuenta de Instagram. Entonces como mi Instagram está vinculado a mi TikTok y mi Instagram está vinculado a mi Facebook. Facebook obtiene información directa de TikTok sin ser un registro único o directo a TikTok. Entonces aquí yo me quedo como... ¿Por qué nuestra información le interesa tanto a las personas? No me interesa si Facebook ve toda mi información o que largos tengo los ojos. Un trauma existencial. No me interesa si Facebook está viendo mi información porque la verdad si es para venderme Facebook no me interesa que venda mi información. Es que me asombra que una empresa con tanto auge en los móviles, con tanto potencial, tenga esta necesidad de monitorear tu información directa. Directa porque si fuese una información pequeña de que solamente por ejemplo dijera te registraste en tal aplicación. Pero te ponen la hora, el minuto, el día, el año, la fecha, lo que hiciste, lo que no hiciste. O sea, quiero terminar este video. O sea que vamos a continuar con nuestro... Necesito relajarme, armerajal, 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 armerajal. ¡Que venga un paramédico por favor! ¡Estoy muriendo! Sí, como les dije, yo me interé por TikTok, espero que ese video tenga muchos views y que las personas tengan la opción de desactivar. Aquí les estaré dejando también una captura que hice del video recordado screen, donde ven que sí se puede desactivar este monitoreo de inicios de sesión inusuales en aplicaciones de fuentes externas. Como son RFS, TikTok, los sitios web, o sea, vamos a incluirlo todo eso, aplicaciones y sitios web que te requieran una validación con Facebook para poder ingresar. Principalmente hago este video porque hay una gran cantidad de personas que al ver este video van a quedar totalmente desinformados y van a buscar en YouTube. Es verdad que Facebook filtra mi información y una gran cantidad de personas en TikTok van a hacer un revuelo gigante diciendo que Facebook es la peor empresa del mundo. Hostia, pero Facebook, ¿cómo va a ser la peor empresa del mundo? Ellos solamente están haciendo una función que viene incluida por default que puedes darle de baja, que puedes desactivar. Pero está mal Facebook, está mal de que tú, sin consentimiento de tus usuarios, hagas este tipo de monitoreo de aplicaciones. Incluso, vuelvo al mismo tema, ¿por qué tienes que monitorear a tus usuarios? En realidad es algo decepcionante y la verdad, en lo personal me asusté antes de investigar del tema, antes de ver lo que en realidad era, me asusté. Porque yo veo el TikTok y yo, wow, ¿esto qué es? Yo me he quedado en shock, totalmente en shock por 5 minutos. Yo, Facebook filtra nuestra información y la monitorea. Esto hay que analizarlo. O sea, no hay que creer en el 100% de las cosas que salgan en TikTok porque si vemos que los lifehacks, he probado más de 20 lifehacks y todos son una basura, completamente una basura. Vaya dato perturbador. Si eres un usuario del día a día de Facebook, desactiva esta opción porque no está bien que Facebook esté monitoreando tu información y mucho menos la actividad con la que frecuentas una aplicación o un sitio web. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar esa manito arriba y la campanita, de hecho, para todas las notificaciones del canal y estén al tanto con todas las tendencias tecnológicas. Hasta aquí el video de hoy. Chau. Chau.